¡HORROR VACUO, eh! Se huele la cora entera, viviendo la mente del odio y del frío Termina de puta, con ciencia, se contiene el horror, el vacío Cortes la fía que se ama, y terminas perdiendo el sentido La soledad se pesca con ácido y tierra, llegan mirando tu pelo Yo, yo, no voy a entererte 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 Soledad, yo, no voy a entererte Yo, no voy a entererte Yo, yo, no voy a entererte No No voy a tener tus sueños No voy a tener tu sed No voy a tener tu piel No voy a tener tus sueños no voy a llenar tu dest, no voy a llenar tu miedo, no voy a llenar tu pez NOOOOOOO Te he vivido la tierra a paparrir, te voy a llenar el mar En el mar a los colitos, solo mi corazón se tiene a escuchar En el camino que se inmunda tu cuerpo y te ahoga llenando tu río Tu malo barro solo fuera de un brano, lo hacía ¡NO, NO! ¡Novolv"! ¡No vayas el ERTE! Yo, no, no voy a detenerte Yo, no, no voy a detenerte Y tu puto sonrisa se borra de frente al horror al vacío Y tu pálida piel se evapora de frente al horror al vacío Tú solo te chingas por puto de frente al horror al vacío Y tu pálida piel se evapora de frente al horror al vacío Yo, yo, no voy a detenerte Yo, no, no voy a detenerte Yo, no, no voy a detenerte Yo, no, no voy a detenerte No, 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 arrepiéndete Destruyete Destruyete Voila a ser Para mi lente ¡Gracias! ¡Arrepítete! ¡Destruyete! ¡Destrózate! ¡Arrepítete! ¡Arrepítete! ¡Destruyete! ¡Destrózate! ¡Vuelve a ser!